Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Sean bienvenidos de vuelta a un video de Lee Ghost Legend Eso es que a las personas les gusta abriendo cajas, abriendo cosas Voy a abrir, por así decirlo, en este video los paquetes maravilla invernal Porque yo jamás he tenido dinero, jamás, pero jamás en mi vida he logrado poder comprar una paquete de mierda De invierno, del coño, en diciembre, porque siempre en diciembre ando mamando y locos Y como siempre ando mamando y locos, pum, me pierdo las ofertas, así de simple Simplemente me pierdo las ofertas y más nada Pero esta vez quiero aprovechar la oferta, quiero aprovechar las cápsulas y quiero probarlas ¿Por qué? Porque he estado trayendo al canal la comparativa entre los regalos, entre las cajas este, la artesanía este y todo lo demás No antes, sino aclarando una cosita Que hasta el momento, en el último video, yo había dicho que las cajas misteriosas me parecían que salían a cuenta Pero abrí un video que no se me grabó porque mi capturadora es una mierda Una mierda, pero una mierda sin precedentes, ¿verdad? Y no se grabó el video, lamentablemente Como otros videos que tengo que decir, ¿verdad? Eh, pero lo voy a decir después o en otros videos Este, como es una mierda y no se grabó los videos bien Perdí esa cuestión Pero que me salió, y de verdad lo puedo poner aquí Me salió en la colección, sin más nada, aquí Lux Elementalista Se perdieron de ver como me salía Lux Elementalista Y que me dio un cague de risa Pero de verdad, un cague, un cague de risa, nada normal Porque normalmente, si ustedes ven mis aspectos, ¿verdad? Lo que vendría siendo Lux Elementalista y Mix Fortune Gatillera Galáctica Estas dos skins me han salido a punta de caja Yo, o sea, de cajas Sí, de cajas, porque yo nunca he abierto O sea, yo nunca he comprado, excepto Audir Cuando salió Audir en su debido tiempo Cuando Audir salió en su debido tiempo Yo particularmente lo compré porque estaba en oferta Y no valía los tres mil y pico Que vale, porque a mí gastarme tres mil y pico En una skin Me da un poquito de dolor de culo Me da un poquito de dolor de culo De verdad Pero bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, ya son cosas de cosas Significa que me faltan dos nada más Porque me salió la querida llamada por todos Lux Bueno, no sé si amaba por todos Es la verdad, no lo sé Vamos a decirlo que no Que nos amaba por todos Entonces, ¿qué quiero concluir con eso? Por esas probabilidades De que te pueden tocar las legendarias Y que te las dan Sin tener que crastearlas O sea, sin tener que gastar tus polvos Por las probabilidades de que te pueden salir Skin exclusivas de la artesanía hashtag Por la cuestión de las gemas Por la cuestión de que te pueden salir llaves Con cofre y todo lo demás Tal vez, individualmente Si sale a cuenta Más comprarse los cofres De maestro artesano Y literalmente Para los amigos Tal vez regalarle un skin No está tan mal Es económico Este, es accesible Tienen razón Regalar un cofre con una llave Este, tal vez no es tan bueno Como simplemente regalarle skin Este, por cofre misterioso Como sea Eso lo voy a dejar En los comentarios En sus comentarios Literalmente Saquen sus propias opiniones Yo estoy haciendo ya esto Y vamos a ver ¿Qué voy a hacer ahora? Son 4750 de RP Un dolor de culo Pero un soberano dolor de culo En mi parecer Son 5 capsulitas de mierda Y cada capsulita de mierda Trae 3 skins Por lo tanto Si comparamos que son llave Y cofre Al mismo tiempo ¿Verdad? Significa que 3 por 5 15 Significa que literalmente Estamos abriendo Por decirlo De una forma Entre paréntesis Un paquete De 2250 Más 5 cofres Y llaves más ¿Verdad? Entonces Vamos a poner que son Como unos 3000 Más o menos Significa que Estos paquetes de mierda invernal No me están cundiendo O sea En general En general No me están cundiendo Pero ¿Qué tienen esas capsulas Que literalmente Tienen supuestamente Este Garantizada Skin de 9750 Para adelante Aparte de todo eso Me dan el icono Me dan una gema Que me vale media mierda La gema Porque literalmente No me gustan mucho Las skins Hashtag Honestamente Si les soy honesto No me gusta Las piezas De guerra de nieve 250 piezas De guerra de nieve Que bueno Ahí están Ahí se quedará Yo veré Que hago con ellas Veré que compro con ellas ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Con estas 5 capsulas Yo quiero conseguir Es la bolsa Esta bolsa Me salió Por suerte En los cofres KDA En la En la En la orbe Gratuita Esa bolsa Vale muchísimo La pena Y eso es Lo que yo quiero conseguir Podría comprarme Las 10 directamente Y obtener la bolsa Pero No ¿Por qué? Porque literalmente Los RPs Que ustedes están viendo aquí Están preparados Para la persona Que llegue A ganar Literalmente El El sorteo Las encuestas O lo que sea Que yo diga Cuando lleguemos a 1000 suscriptores Y sea un usuario De League of Legends Hasta el momento Ya estoy pensando La mecánica Que voy a hacer Y va a ser Una pregunta de League of Legends Ya les estoy diciendo Un spoiler Una pregunta De IDL Una pregunta De un juego Variado mío Y van a estar ahí Los 3 Los 3 ganadores Literalmente Van a ser Repartidos 50 dólares A 50 euros Depende Porque vuelvo a decir A mi me cobran los impuestos O sea En el sentido de que Si yo compro algo en dólares Después me compra La conversión monetaria Todo lo de paja Los trámites del banco Y eso termina costando Exactamente lo mismo Que costaría Si lo compraran en euros O lo compraran en dólares Entonces 15 y 15 son 30 Más 15 Son 45 Quedarán 5 euros Sobrando por ahí Que los sortearé Completamente al azar En una skin misteriosa Así Literalmente al azar Así que técnicamente Van a haber 4 premios Por así decirlo Y esos RP Van a quedarse ahí Para ese sorteo Esos RP Se van a quedar ahí Para ese sorteo Para el misterioso Para el que tenga El que gane No bueno Tranquilo Yo te mando tu vaina Relajado Yo veré como hago Si te tengo que agregar Como amigo Y tú también tienes que agregar Como amigo Esperaremos esos días Y ya está Eso es todo Ahora sí Vamos a abrir esto Vamos a comprar esto Que me da un dolor de culo Pero ya lo compré No joda Ya Listo Ya se compró Me da un dolor de culo Pero es que me da un dolor de culo Nada normal Ok Me acaban de dar el icono Dicen Las malas lenguas dicen Que si te pones el icono Del poro Chupando una gema Te va a dar más suerte Si te pones el icono De un poro Chupando una gema Te va a dar más suerte Así que Vamos a abrir Una por una Porque esa cosa De abrir las 5 Ahora las 5 Si este video Llega A no sé cuántos likes Mentira Eso es la patrocin Si te suscribes A este video Abro las 5 Nada Por mis huevos Abro las 5 Por mis huevos Abro las 5 Vamos a abrir las 5 16 1,2,3,4,5,6,7,8,9 15 Hay algo que sobra Por favor Que sea una bolsa Hay algo que sobra Gente Por favor Que sea una bolsa Porque si no No sale a cuenta esto Y si no es una bolsa Tiene que ser Una skin legendaria Julio Porque si Y muñeco de nieve Perfecto Lulu Guardiana estelar Este skin me gusta Lulu Encantadora cósmica Este skin No me gusta Aurelio Sol Señor de la ceniza Bastante bien Yasuo Odisea Esto está Está ahí Está ahí Lo que pasa es que Yasuo yo no lo uso tanto Miss Fortune De caramelo Si Ah Yo pensé que era navidad Pero la pusieron de caramelo Morgana Espina negra Ya tengo muchas skins Con Morgana Ramus ninja Y la hoy Rebelde esta Y la hoy Si me gusta La verdad Si me gusta Rek'Sai Veraniega Ya yo tengo una skin Con Rek'Sai Pero no importa Hasta el momento No está saliendo Tarik Veraniego Quien sabe No tengo skin Con Tarik Irónicamente No tengo skin Con Tarik Es un campeón Que nulísimas veces Lo uso Nulísimas veces Así mismo la palabra Pero Puede caer bien Puede caer bien Puede caer bien Saya cariñosita Tengo a Rakam Sería tendría a saya Quien sabe Ahí Blitzcrunch Ya lo tengo Malphite Odisea Esta está bien Pero ya yo tengo Una skin Que me gusta Ven busca corazones Y viene la parte importante Porque si mis matemáticas No me fallan 3 por 5 Son 15 Esto tiene que ser algo Por favor dime Que no es una gema Dime que es una puta bolsa Dime que es una bolsa Dime que es una bolsa Dos gemas Coño Dos gemas Bueno Muchas personas pensarán No Te salió a la cuenta No sé que cosa Dos Gemas Dos gemas No puede ser posible No me gusta Vean No es por nada El aspecto de Heikarin Particularmente Por muchos efectos especiales Que tenga Me parece que es un recolor De la armadura Honestamente Hablándole así Poppy hashtag Si se ve bien Le he visto en juego Se ve bien Ben se ve bien Pero yo No uso Poppy No uso Ben La Annie Se ve bien Pero ya yo tengo Tengo tantas skins De Annie Que comprar las hashtag No me parecería Bien Esto yo lo llamo Darius patitas de pollo Porque se llama Darius patitas de pollo Porque cuando ustedes Vean esta skin In game Alguna vez en su vida Por favor Fíjense en los pies No Alistar No me termina de convencer Probablemente a muchas personas les gusta Pero a mi no me convence El Koeman se ve muy brutal Lo admito Pero que pasa Es un Koeman metálico Perfectamente pudo haber entrado En la parte de Koeman Como Koeman Este Battlecash Y Se pudo haber pasado O sea Tiene algunos efectos ahí Unos cristalitos Los ataques se ven brutales Pero No se No se No me gusta el aspecto de Malsajar Se ve No Y una sentinela Jamás Y nunca en mi vida Voy a sacar la sentinela Entonces Voy a Hacerme esto No creo No se Yo voy a dejarme las gemas Para un futuro Probablemente Me duele De verdad me duele en el alma Las skin que me salieron Porque muchas son muy buenas Honestamente No tengo O sea Si hubiera sacado la bolsa Con la bolsa Probablemente me hubiera rellenado Las esencias Y me pudiera haber hecho Algunas Pero Pero no No tocó Es que no tocó Que mala suerte Voy a agarrar las Tres Que ya Que no me gustan Básicamente Vamos a cambiar un aspecto permanente Aleatorio Esta Esta Y esta Eh Si Una Dos Tres Vamos a cambiar Estas tres Que particularmente No veo O sea Me van a dar polvos Pero no No vale la pena Prefiero simplemente cambiar la skin Ya yo tengo Ya yo El Rammus no lo tengo Pero no lo quiero La MF La MF Ya tengo demasiadas skins con MF Muchísimas Demasiadas Para mi gusto Y la Ben Ya la tengo Así que Vamos Suerte RNG RNG Mauca y guardabaya Dios mío Por favor Es que Si me gusta Lo peor es que Si me gusta Pero coño Pero No es lo que yo espero No es lo que yo espero Ahora Las que ya tengo Honestamente Las voy a desencantar Aurelio y un sol Ya lo tengo Así que lo puedo desencantar Ahí Blizzcrank Ya lo tengo Así que lo puedo desencantar Y no únicamente La Lulu No me gusta para una mierda Si le soy honesto Esta Lulu no me gusta Esta Lulu si me gusta Esta no Así que la puedo desencantar Si no tengo un problema La Morgana No me la voy a hacer Porque también tengo Muchas skins con Morgana No No lo considero O sea Sé que muchas personas Ahorita se están muriendo Retrociendo De la rachera Pero es que No voy a rerolear Skin de 1300 Mil veces me sale más a cuenta Sacar Por así decirlo Las esencias Que rerolear Y que de repente Me sale un truño De skin Pero un truño Un truño Así que Que apeste a mojón Pero de aquí a China Entonces Prefiero mil veces Hacer esto Dos gemas Dios mío Dos gemas Y lo peor es que Yo sé que hay personas Que buscan gemas Pero es que esa bolsa Esa bolsa Esa bolsa Era lo idóneo Por así decirlo La bolsa Era lo que necesitaba salir Ah Ay Dios mío El Rek'Sai Ya tengo una skin de Rek'Sai Esta skin de Rek'Sai Me gusta Lo tengo que admitir Pero ya tengo una skin de Rek'Sai Y Rek'Sai no es algo Que yo utilizo mucho De verdad No es algo que yo utilizo Pero para nada No lo utilizo para nada Skin que probablemente Me voy a hacer Estoy entre Yo me voy a guardar Creo que Leyla hoy La Lulu El Tarek Porque de verdad Me gusta el Tarek No me gusta No me gustó tanto el G Honestamente No me gustó para nada El G Lo digo en serio Entre las skins De nieve La del G Me pareció tan nula De verdad Me pareció tan nula En cierta forma O sea A muchas personas Les parece gracioso Lo del porito Y que la zanahoria Y todo lo demás Pero ya yo tengo Un tope de exigencia Muy grande Con las skins Porque pasa Pasa lo mismo Riot Tiene una mala costumbre De que Ah vamos a sacar skin 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 Vamos a ponerle Un recalarrachísimo Vamos a ponerle Música personalizada Vamos a cambiarle la voz La skin cuesta 1250 RP Y literalmente De repente Te topas con la skin De Olaf De Brolaf De hace mucho tiempo atrás Que cuesta 1800 y pico Y literalmente Nada más le cambian la voz No tiene un recal Personalizado No tiene muchas cosas Personalizadas No tiene buenos efectos Por así decirlo En comparación Por ejemplo A Olaf SKT 1 Que salió recientemente Que está rechísima Y tiene un buen recal Tiene un buen recal Tiene buenos efectos O sea Lo único que le falta Es que técnicamente Que cambie la voz Entonces ¿Qué quiero decir con eso? Que Riot Se olvida muchísimo De las skins Y que literalmente Las nuevas Están demasiado Arrechísimas Entonces G Muñeco de nieve No me parece Al suficiente tope Como Este G proyecto No me parece tan tope Como G maestro De las espadas No sé qué cosa No me acuerdo Como se llama Entonces No, no sé No, no No la veo No la veo La del Malphite Odisea Tampoco la veo Tampoco la veo Porque Ya yo tengo una Con Malphite Glacial Malphite Glacial Malphite Me parece muy bueno Muy bueno La verdad Me parece estúpidamente bueno Perder el recal Personalizado Pero es que tampoco Es una skin Que Ay Dios mío Oh Dios Uh Dios O sea Sabes No Tampoco es una skin De la De la esquina Maravilla del mundo Si son unas personas Como yo Que no tienen tanto apego Por las skins Sino que literalmente Quieren sacar las skins De por lo menos Una skin De cada campeón Si son así Van a ir Pero muy Que muy bien A la hora de desencantar skins Porque van a quedarse Exactamente Exactamente Con lo que quieren Ven Exactamente Con lo que quieren Y Yasuo Odisea Me podrá decir Muchas personas No Que porque Irónicamente a mi Yasuo Odisea Si me gusta Me gustó el diseño De Yasuo Odisea Me encanta La barba De Yasuo Odisea Pero ya yo tengo Una skin con Yasuo Y no No me voy a quedar Con esta skin De Yasuo Así que Ya de por si Tengo muchas skins Que pensar En hacerme Tengo dos mil y pico Y se necesita Bueno Puedo hacerme dos Dos de todas Estas skins Por así decirlo Me puedo hacer dos A la de Saya Me la voy a pensar Porque honestamente No sé O sea Quiero 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 una skin De Saya Que sea Muy buena Me la voy a guardar Por si acaso No me sale Y tengo Sobrando Por algún día En mi vida Pero la que si Me voy a hacer Es la Lulu Guardiana Estelar Porque todas Las guardianes Estelar Me parecen Terriblemente Buenas Y me lo voy a Crastear Aquí en directo Y voy a dejar Esas tres Bueno en directo En video Y voy a dejar Esas tres Ahí Así que Listo Desbloqueado Lulu Guardiana Estelar Y nos Vamos a Despedir Ya saben Esos RP Que están Ahí Son los RP Del sorteo Por si acaso Alguien va a ganar Lo que sea Y quiere League of Legends Va a querer League of Legends Ahí está Si no Yo veré Lo que hago Con los RP Y después Los utilizaremos En un futuro Pero mientras tanto Un like Se agradece mucho Una suscripción También Y nos vemos La próxima Bye Bye Chau